¿Sabíais lo que me pasaría si perdíais el duelo? ¿Lo sabíais y no me lo dijisteis? Dios no castiga a quien dice la verdad. Mi suerte y la de nuestro hijo no dependerá de la voluntad de Dios, sino de que hombre muera antes. ¿Cómo os atrevéis a hablarme así? ¿Qué puedo perder? Os pedí que buscarais otra forma y ahora pueden quemarme. Voy a arriesgar mi vida por vos. ¿Vais a arriesgar mi vida para combatir con vuestro enemigo y salvar vuestro orgullo? ¿Y podéis dejar huérfano a nuestro hijo? ¿O no lo habíais pensado? ¡Gracias! ¡Gracias!